Hola, saludos para todos bandas, por aquí les saludo a su amigo René Rangel para presentar un tema, un tema inédito, música cumbia sonidera Esto dice y suena, el camote, power, camino a Puebla Los Rangel, René Rangel, ahí nada más Y el saludo es para sonido, Maliyani Mix, hasta San Luis Potosí Vaya, para el sonido poder gitano, desde Atlixco, Puebla Vaya, para Alex, sonido el conde, desde la colonia Agusco, Coyoacán Los Rangel Vaya, para los hermanos Vidal, sonido boxer, en el Bronx, Nueva York Vaya, para sonido, Star 39, en la Plata, Georgia Vaya, para sonido, Disco Móvil Mamú, desde la tierra bendita, Chalma Los Rangel Vaya, para sonido, Alie, Sergio Peña Vaya, para sonido, Arriola, en Los Ángeles, California El pequeño gigante de Guatemala Vaya, para sonido, Mariel Vaya para sonido la cobra Ricardo Lucero Vaya para María acá en Los Ángeles, California Vaya para sonido Kibur, todo el staff de las máquinas Vaya para sonido Estrella Libertad, San Martín de Esbelucar, Puebla Vaya para la organización Brisco Vaya para sonido Tropical Ventura en Toluca Vaya para sonido Infrarrojo, el incorregible en Puebla Los Rangel Vaya para sonido Diamante, el arroyo y hermosa Toluca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!